Circulaba en un vehículo de la corporación cuando lo atacaron a balazos en la colonia Reforma. Actualmente se desempeñaba como titular de la Coordinación de Planeación y Vinculación Empresarial y Responsable del Programa Recuperación de Espacios Públicos. Juan Francisco Chávez Ibarra, ex subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y agente en activo, fue asesinado a balazos esta noche sobre la calle 11 y Morelos, a bordo de un vehículo de la corporación. Después de concluir su encargo como subdirector, en la administración de Marco Novello, Chávez Ibarra se reincorporó como elemento en San Antonio de las Minas y después pasó a hacerse cargo de recuperación de espacios públicos. De acuerdo con los primeros datos disponibles, alrededor de las 21 horas se reportó hace cuatro que había una persona lesionada, al parecer, por disparos de arma de fuego entre las calles 11 y Morelos, de la colonia Reforma. Oficiales adscritos a la zona acudieron al lugar, donde localizan a un masculino con lesiones, motivo por el cual solicitaron el apoyo de una ambulancia, presentándose paramédicos que determinaron que no tenía signos vitales. En la zona ya se encuentran trabajando elementos de la Fiscalía General del Estado. Esta noche la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha atendido al menos cuatro reportes relacionados con balaceras. Otro hombre se ha reportado herido de bala en Ámbar y 20 de noviembre, luego de haber sido atacado en 20 de noviembre y 13. Más información en el blog del narco.com.